Diccionario. Arroba diccionario. El término, demonio, se refiere a una entidad sobrenatural, generalmente asociada con el mal o lo maligno, que se encuentra en diversas tradiciones religiosas y mitologías a lo largo de la historia. En muchas culturas, los demonios son considerados seres que actúan en contra de las fuerzas del bien, a menudo tentado a las personas hacia el pecado o la perdición. Su representación varía ampliamente, desde seres grotescos y aterradores hasta figuras más sutiles que simbolizan aspectos oscuros de la naturaleza humana. Además de su connotación religiosa, el concepto de demonio se utiliza en un sentido figurado para describir problemas internos, como luchas personales o adicciones, sugiriendo que pueden ser fuerzas destructivas que perturban la paz o la moralidad de una persona.